La historia juzgará como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando. Hola Nora Merlin, Daniel Schnitman aquí desde La Rebelde. ¿Cómo estás Nora? Gracias por atendernos. No, al contrario. ¿Cómo estás Daniel? Ahí estamos, desde la trinchera, con, decía yo, mirando a ver qué pasa del otro lado de la frontera, ¿no? Bueno, angustiado y esperando esta ebullición que yo decía que en cualquier momento tiene que hervir en algo, tiene que explotar en algo, ¿no? Claro, esta anomalía, ¿no? Recién te escuchaba la frase que dijo Axel, ¿no? Esto de, me pareció que estabas diciendo esta, la frase pronunciada por Axel en la apertura de sesiones ordinarias de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La historia lo juzgará como imperdonable la indiferencia y el goce sádico. Tal cual. Eso, sí, 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 sí. Hola, ¿me escuchás? Sí, perfecto, adelante. Ah, sí, 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 sí. No, bueno, este, y la verdad que Axel siempre con la palabra justa, ¿no? Sintetizó muy bien esto de, y dijo las cosas por su nombre, es decir, en primer lugar tenemos que aclarar que es esto del goce y goce sádico. El goce no es el placer, ¿no? Sino que el goce, vamos a decirlo fácil, para un sábado a la tarde, es una actividad pulsional, que es compulsiva. No es racional, no es manejable, es decir, es constitutivo el goce, no el goce sádico, sino el goce de todo sujeto, ¿no? Pero ese goce es una perturbación permanente, pero hay mecanismos para defenderse contra ese goce, contra esa pulsión, como por ejemplo la represión, la inhibición, la sublimación a través del arte. Hay distintos mecanismos, pero, ¿qué pasa? Tenemos un presidente que no utiliza los mecanismos para defenderse contra esa pulsión. Hay como una desinhibición, ¿no? Una mostración, una exhibición. Sí. Ahora, porque, a ver, esto yo expliqué más o menos rápidamente qué es esto del goce. No dije qué es el goce sádico. Hay una etapa de la sexualidad infantil que es el sadismo, ¿no? Que justamente que, vos sabés que por ahí descubrió la sexualidad infantil y encontró una etapa que la llamó anal sádica, anal sádica, ¿no? Donde hay una satisfacción anal, una satisfacción con el objeto que son las S, coincide con el control de fin, interés, con todo eso, ¿no? Los niños juegan, inclusive con el capricho, con el te doy, no te doy, te regalo a los padres, ¿no? Te quito, te doy. Entonces, ¿qué hacen los padres? Y los padres o los educadores tienen que enseñar diques civilizatorios, como la vergüenza, como el pudor, como la moral. Son diques necesarios para la cultura. Bueno, entonces hay, Freud dice justamente, la cultura implica la renuncia funcional, justamente, ¿no? Hay que perder algo de eso, no todo, pero para entrar a la civilización. Entonces tenemos un presidente que le pasan los límites, le pasan los límites, los diques, los diques que tenemos que tener todos los sujetos. ¿Cómo decirte? No es lo mismo, te veo, lo voy a decir así, no es lo mismo para un chico jugar con plastilina en el jardín de infantes o jugar con masa que con las selles. Entonces, ¿no? O no es lo mismo dialogar que agredir, tirar mierda con violencia, digo, mierda a propósito, por la etapa sádico anal, ¿no? O te voy a orinar a los diputados o, como dijo, ¿no? Sí, no voy a mear a todos, claro. Como, claro, entonces, o cagarse en los enfermos de cáncer, en los discapacitados, en hacer bullying a un chico que se desmaya a su lado. Entonces, ahí nosotros, los psicodélicos, encontramos una fijación en una sexualidad, ahí en una sexualidad infantil, hay un punto ahí de detención en la etapa sádico anal, ¿no? Entonces, ahora, el sadismo es una crueldad, una insensibilidad o indiferencia, o un gozar haciendo daña también, ¿no? Sí, 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 sí. Algo que a mí me pareció en su momento, perdón, cuando hizo la aparición Macri en escena, cuando fue presidente, me daba esa sensación. Ahora Macri queda pequeño al lado de este monstruo que hemos inventado, ¿no? Que ha aparecido y nos está deshoyando. Yo, mira, yo creo que eso merece, amerita un debate, ¿no? Si esto no es la continuación de Macri, es un debate, como él denominó el segundo tiempo. Y, no sé, ahora, yo también estoy pensando que esto es una continuación del que se vayan todos. Es como una regresión, te voy a decir, a ese momento histórico, ¿no? El que se vayan todos. Porque también hay que pensar en los votantes, en mi ley, y en la época. Sí, bueno, eso es lo que, perdón, Nora, esos son los que están gozando con el sufrimiento del resto de la sociedad. Exactamente, exactamente. Y entonces, es como que se les tira un anzuelo. Anzuelo, digamos, porque lo que nosotros, que no formamos parte de esa crueldad y de ese sadismo, que somos sensibles ante lo social, ¿cómo interpretamos el cambio de nombre en el día 8M de la sala de la mujer, no a la sala de los próceres. Entonces, es una provocación, es un sadismo, es una crueldad. Pero, atenti, porque hay un goce de la crueldad, pero también hay un anzuelo que se nos tira a los que nos oponemos a esto para distraernos, para tenernos ahí indignados, ¿no? Y es un anzuelo a sus votantes también, que gozan, que gozan también del mismo modo, ¿no? Es decir, que gozan con la crueldad. Porque decía la semana pasada Martín Coa, ¿no? La crueldad se puso de moda, lo decía, jugando un poco con la frivolidad de la palabra moda. Pero yo creo que está bien aplicada la palabra moda, porque en la moda hay situaciones epocales que confluyen, no es solamente la vestimenta, sino las costumbres, los usos, no es solamente la vestimenta la moda, ¿no? Y ahí, en lo que es moda, incluyen las características políticas, sociales de una época, que dan como contenido estético, te diría. Entonces, ¿cuál es nuestra moda, o nuestra época, mejor dicho? Nuestra época es la época también de... pasaron muchas cosas, pero también pasó la revolución tecnológica, la cibernética. Ah, sí, claro. Y entonces, en esa coyuntura, más la pandemia y todo esto, hay como un ascenso de las tribus. Bueno, lo que antes se llamaba tribus, ahora se llaman burbujas. Claro. Y en esas burbujas hay un predominio de lo identitario, la identificación, ¿no? A tal punto que yo no sé si en esta época es válida la categoría, válida en el sentido de si sirve la categoría clase social. No lo sé, ¿eh? Porque me parece que hay como un triunfo de la identificación, a tal punto, en estas tribus, en estas burbujas, hasta tal punto que alguien de clase baja vota igual que alguien de clase alta, se diría, de lo que antes decíamos, clase alta, clase baja. Entonces hay como una homogeneidad ahí, y no sé si es muy útil, pero eso igual es otra conversación. Pero, como decía Martin Cohen, se puso de moda el jadismo. Entonces se puso de moda esta violencia, y yo creo que en parte, bueno, tiene que ver con la insatisfacción democrática, el gran enojo, la bronca, pero también con la reproducción del odio que se facilita con las redes sociales. Sí, sí. Porque, ¿no? Si bien siempre hubo odio, pero no es lo mismo cuando hubo medios de comunicación, y no es lo mismo ahora que hay la revolución tecnológica, ¿no? De internet. Entonces hay una figura que es el troll, ¿no? Sí, sí. Que hablé de eso hace un ratito, justamente. Ah, bueno, mira, lástima que no lo escuche. No, no, estaba, lo recuerdo para los oyentes en general, ya hablé de la propaganda que hace Milley, que es muy parecida a la de Goebbels, yo diría una copia a la de Goebbels, la propaganda nazi. Hablé de eso. Claro. Y también recordé y informé que aquí en Argentina Milley tiene, no es el Goebbels, pero por ahí anda, se llama Fernando Cerimedo. Fernando Cerimedo organiza a los trolls, Goebbels cobra 10.000 dólares por mes y tiene más de 50.000 cuentas creadas artificialmente. Y con eso... Claro, claro. Pero yo creo que el presidente es el líder de los trolls. Ah, sí. Es el líder. Claro. Sí. Y sí se paga el día con el Twitter y todo eso. Exactamente. Esa es su unidad básica, el Twitter, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Su territorio, te diría. Se lo pasa contabilizando los likes y los guiando. Te pregunto, Nora, con Nora Merlin, psicóloga, estamos hablando. Yo digo, después de lo que nos ha pasado con los 30.000 desaparecidos, con tantas cosas que hemos sufrido y hace tan poco tiempo dentro de todo, ¿por qué nos agarran desprevenidos? Porque este tipo de golpe en dos, tres meses apareció, lo metió Eurnequian en el Grupo América. Bueno, hablando del Grupo América, ahora justamente tiene un grave problema porque no están dejando entrar a los trabajadores al Grupo América, al canal, no sé qué está pasando. Sí. Eso aparte. Y nosotros estamos todavía así charlando, seguimos como ingenuos, estamos esperando algún milagro para que nos salve. Contra este tipo que nos tira 20 penales a la vez y uno podremos atajar. Pero es como la propaganda de Gebel, ¿no? Uno tira 20 mentiras juntas y, bueno, te vuelven loco. Vos estás pensando en una de las mentiras que te tiraron, ya el tipo inventó 20 más. Pero además internet, porque la fake news, donde no importa si es mentira o es verdad, a nadie le importa demasiado, o a la mayoría no le importa. Lo que importa es la posverdad, es decir, la eficacia. Y la repetibilidad del tema, porque te lo repiten todo el día. Claro. La mentira. Pero, ¿viste cuando dicen dato mata relato? No es cierto. No es cierto, lamentablemente, ¿no? Ya no lo he dicho. Debería. Claro. Entonces están las fake news, están siguiendo tu razonamiento lógico de Gebel, la construcción del enemigo, ¿no? Y donde, bueno, se construyó muy bien la política, el Estado, el kirchnerismo, las mujeres. Ese es el enemigo, ¿no? Y, bueno, como vos decís, ¿y qué pasa del otro lado? Claro. Ahora, yo creo que todo esto es una forma, en realidad, que tiene eficacia, pero es muy poco inteligente. Muy poco inteligente, porque es una lógica vengativa, es una lógica especular, imaginaria, que, es decir, como, ¿viste? Cuando, es como, este, voy a atacar al otro, llámese Cristina, llámese kirchnerismo, llámese, qué sé yo, maestra jubilada de mi ley. Sí, Alberto Fernández, cualquiera. Cualquiera que se oponga al capricho. Entonces, este, pero es una forma poco inteligente, porque, ¿viste cuando te dicen en el barrio, el odio te vuelve, vos sabés que es cierto, pero no como pensamiento mágico, sino desde el psicoanálisis es así. Porque, sí, la agresión se introyecta también, se interioriza, lo que hay que conmover son mecanismos, intereses, no personas, no atacar personas. Ahora, te pregunto, Nora, sí, de acuerdo, claro. Ahora, yo, por supuesto, no lo voté, pero sufro, como todos, el problema económico, los problemas hasta morales, judiciales, todo lo que nos está pasando, que es enorme lo que nos está aconteciendo, en nuestros bolsillos, en nuestros cerebros, en nuestras familias, en nuestra sociedad. Ahora, yo, en el fondo, yo sabía lo que iba a pasar. Yo puedo decir, yo te lo dije, porque yo, más o menos, yo sabía quién es mi ley. Muchos sabíamos, ¿no? Claro, esto vendría a ser una cuasi satisfacción mía. Yo sabía lo que iba a pasar. Pero, yo pienso, el que lo votó con fe a este tipo, con esperanza, por el odio al peronismo, al populismo, esperaba un cambio, y ahora tiene la heladera vacía, y tiene que dejar de mandar a sus chicos al colegio privado, y de clase media pasó a clase pobre en dos meses. ¿Hasta cuándo puede soportar esta gente ese convencimiento que lo llevó a votar a este tipo? Mira, la gente, todos necesitamos creer. Entonces, es muy difícil conmover una creencia. Mucha gente creyó, creyó y necesitó creer. Hasta ahí yo te lo comprendo, vamos a decir. Sí. Porque estaban enojados, con toda razón, con la democracia no cumplía, la política no cumplía, tenían razón. Pero el tema es, no es agarrar la motosierra y romper todo, porque eso te vuelve, eso va contra vos. Y cuando uno, como yo también decía, bueno, yo estaba de acuerdo con el psicotécnico que propuso Massa. Yo estaba de acuerdo. Claro. Y yo estaba de acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor no solo para mi ley, sino para cualquier persona que ocupa un trabajo. ¿Por qué se va a colocar un presidente o un poder judicial como excepción? Este, ¿no? Entonces, yo, y casualmente, casualmente, viste que no sé si está, Ubeira está comentando, está circulando por las redes el caso de una, 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 ni ley antes de ser presidente, fue a Sal para dar una conferencia y, por supuesto, ofendió, agredió a una mujer, le dijo burra. Sí, sí, sí. Este, y la mujer avanzó, hizo, pidió una pericia psiquiátrica y salió como el que hizo, o no sé si fue mujer o varón, el que hizo la pericia o la que hizo la pericia, y el dictamen fue peligroso para sí y para terceros. El presidente que nosotros tenemos. Claro. Entonces, pero, por supuesto, esa pericia está archivada, el que hizo la pericia o la que hizo se niega a salir con toda razón. Sí, y esto casi ni lo publica nadie, claro. No, no, se archivó la causa. Claro, directamente. Se archivó. Ahora, Nora, está muy bien lo que me decís. Yo tengo otra duda, que te quiero aprovechar en estos pocos minutos, disculpame que te haga tantas preguntas. Pero yo sé que vos la vas a saber responderme. Esto no es solamente de Argentina. Por lo que vemos últimamente, este auge de gobiernos de ultraderecha, sin mesiánicos, medio locos, está pasando en los países escandinavos. Pero pasó con Trump, con Bolsonaro, con tantos otros. Está pasando en todo el mundo. Ahora, la diferencia que yo veo en esto es que esos gobiernos, también medio locos y autoritarios, etc., son gobiernos en el fondo nacionalistas. Porque Trump es un tipo nacionalista que lucha por su país, hasta el loco de Bolsonaro, y todos esos. Acá no, acá son extranjerizantes. Esa es nuestra diferencia de lo que pasa como, lo digo como humilde ciudadano argentino. ¿Por qué esa diferencia de este tipo? Lo único que quiere es que ganen los mercados, que se le paga el FMI, que todo bien con Trump, que va a Israel y se abraza con Netanyahu. Bueno, vos tenés razón. Es decir, por un lado, este gobierno de ultraderecha, hay que leerlo en clave global. Es un ascenso de la derecha a nivel global, que tiene muchas similitudes en los distintos países, muchas constantes, muchas constantes, y algunas diferencias. Esta que vos marcás es una diferencia, que acá no es una ultraderecha nacionalista, sino todo lo contrario. Más bien colonialista. Y con una articulación cultural conservadora, ¿no? Total. Ahora, esto no tendrá que ver con los fundamentos de nuestra nación, porque yo simplemente nombro, nombrando a Rivadavia, que fue el primer endeudador que tuvimos, puedo nombrar a Sarmiento, a Mitra y a tantos otros, que tienen sus casas, sus avenidas, sus ciudades, etc. Son grandes personas. Y ahora están como cuadros en la sala de las mujeres. También. Exactamente. Ahora están junto con los próceres Menem y otros próceres. O sea que este país ya parió medio así, ¿no? Ya nació medio así. Sí, sí. También uno puede pensar que hay todo un entramado muy pesado, que no, que, bueno, con grandes corporaciones, ¿no? Que este personaje es un, digamos, es la punta del iceberg, también. Sí, sí, sí. Sí, es la red Atlas y todo lo que sabemos en el fondo. Bueno, es un poco más difícil de explicarlo tan cortito, pero sí, sí, es toda una red muy grande, claro. Es toda una red que yo creo que hay, está bien pensarlo, ya te digo, en clave global, como es constante, una constante o una tendencia actual, pero de todas maneras, yo te puedo asegurar que están viniendo de Europa a investigar el fenómeno Millet. Sí, a mí me vinieron a hacer preguntas, porque es un, este, ya va a salir alguna nota, ya te la voy a contar, pero es un motivo, están mandando medios de afuera porque no entienden el fenómeno Millet. ¿Qué es esto? Porque también están las características psicológicas y las características de personalidad, además de todo lo que vos hablás, de la historia nacional, además de la ultraderecha global, además del modelo de Ebers, y todo eso están las características personales, ¿no? Sí. De todo esto, y su forma sádica, sus rasgos de carácter desinhibidos, su insensibilidad, este, que bueno, este, mete miedo, porque no cualquiera, por algo, a ver, esta es la segunda vuelta de Macri, pero Macri no lo hizo, no tuvo tiempo, y a lo mejor no le dio la estructura física. Claro, yo creo que Macri, este, es peor persona que Millet, pero es mucho más inteligente que Millet. Y un poquito más político, ¿no? Un poquito. Claro. ¿Qué sé yo? No, yo creo que mucho más que este, porque, no, yo no sé, mi sensación es que esto, el 24 de marzo, es la fecha clave, ¿no? Esto, yo contaba antes también, el famoso cuentito de la rana en la cacerola, lo ponen en agua fría, pero le van calentando la rana ya de un poquito. Claro. Y bueno, yo creo que ya empezaron las primeras burbujas ya. Nosotros creemos que, porque como decíamos, ¿no? Todos necesitamos tener una creencia. Y nuestra creencia es esta, que nuestra creencia es que es necesario un límite. Ahora. Es una creencia también, sí. ¿Cómo enfrentamos este tema? Porque esto tiene que haber un bloque político, sindical, social, cultural, hay que rechazar todo, porque a mí me da la sensación que la defensa parcial, así segmentada, nos lleva a la derrota de vuelta. Mira, ellos juegan con el tiempo. Esa es la variable de ellos. Ellos son el gobierno y los aliados al gobierno. Entonces están dando vueltas, ¿no? Que sacan el DNU, o la ley ómnibus, que ponen 600 artículos, después ponen 300, que sí, que no, que te doy, que te saco, que me tomo venganza, que... Eso es todo hasta el tiempo. La bicicleta que están haciendo, digamos. Claro, ¿no? Entonces, porque ellos precisan, antes de que se encienda la bomba atómica simbólica, te diría, de los billetes, de los dólares, antes de eso, necesitan, bueno, todo lo que vinieron a hacer, ¿no? Sí, inclusive están consiguiendo hasta la reunión de ayer con los gobernadores, que parecía que ahí podía estallar algo de la oposición o ponerse de acuerdo. No, simplemente él no fue y los gobernadores calladitos salieron, por lo menos el gobernador de Tucumán salió calladito y no pasa nada. Van a armar comisiones, como decía Perón, ¿no? Nosotros tenemos que trascender la indignación. Es decir, a Tom nos indigna mucho que al presidente no le gusten las reuniones y no haya ido la reunión con los gobernadores. Uy, estamos todo el día hablando, che, viste que no fue, que es una indignación, por supuesto. Pero, ¿y qué más? Claro. A Tom nos indigna que le cambiaron el nombre a la sala, o que despreció a Lali, o que fue insensible con un chico que se desmayó y que ni se mosqueó. Sí, o que se rotela, quiere cerrar y eliminar. Por eso decía yo, Nora, perdoname que te quito, te tiran 20 penales, yo soy el arquero, somos el arquero, nos tiran 20 penales, ¿y cómo hacemos? 20 penales juntos, uno vamos a atajar. Por eso, yo creo que tenemos, no, yo creo que hay que discernir por urgencia. Es decir, porque como todo está mal, y todo está mal, los enfermos de oncología y chicos que no reciben la medicación, los jubilados, los discapacitados, los alquileres, todo está mal. Pero, entonces, hay cuestiones simbólicas también que son horribles, pero que nos entretienen también. Sí, sí. Los horribles que dicen algunas diputadas de Libertad Avanza son a propósito, son para escandalizarnos. Entonces, por eso yo digo, hay que superar, atravesar la posición de la indignación y transformarlo de esto políticamente. Porque la indignación no te sirve para nada, solo para hacer catarsis. Nada más. Para tener bronca, nada más, y la ira no se sirve para nada. Nada más. Aunque nosotros nos comportamos muy democráticamente, no salimos a romper nada, ni a poner bolsas mortuorias en la calle, ni nada que se le parezca, porque las manifestaciones son muy tranquilas. Demasiado. Y eso está muy bien, porque somos gente democrática, aunque nos quieran decir que no lo somos, pero somos los que más defendemos la democracia, ¿no? Bueno, ahora, en Francia aumentaron 10 centavos la nafta y le quemaron París hace poco, hace dos semanas. O sea, que las revoluciones nunca se hicieron con gente buena, con gente apaciguada y acatando órdenes. No, pero igual falta una traducción política, porque acordate que nosotros estábamos en estado asambleario, ¿no? De que se vayan todos, ahí emergió Néstor, que fue una traducción política que escuchó las voces de la calle y las transformó en demanda política. Porque si no, digamos que no alcanza con romper paredes de bancos y tirar piedras, como fue la época del corralito, ¿no? No, no fue, no. Digo, eso es catarsis. Hay que pensar si Axel podría llegar a ser Néstor, sería una variante, o Axel y Grabois, o... Yo creo que se va... no es por... a ver, no es por una decisión voluntaria, ¿sabes? Yo creo que la decisión voluntaria sucede en las urnas, y con la... escucha bien lo que digo, y con la democracia representativa. Vos ahí decís este o esta, pero con el líder de pueblo intervienen otros mecanismos, y va surgiendo al calor de la lucha, y nadie sabe quién va a ser. Siempre va a ser uno de abajo, uno de los nuestros, o una de las nuestras. Y Néstor Kirchner no sabía que iba a fundar el kirchnerismo. Sí, sí. Sí, se dio... Se enteró... sí, sí. Se dio después, él. Se enteró después, porque primero está la lucha y la organización, y yo creo que estamos en este momento, donde el campo popular se está organizando, no te olvides que el 22 hay reunión de reconstrucción del peronismo, en donde le van a pedir la renuncia a Alberto, no te olvides que está planteado un nuevo paro nacional, como dijo Pablo Moyano. Sí, yo creo que el 24 de marzo es una fecha importante, ¿no? Que pueden suceder cosas. Sí. Y la novedad es que van todos los organismos unidos como novedad. Así que esto, imagínate, ¿no? Porque hay un sector, como vos decías, a partir de la lógica de Goebbels, que se une a partir del odio, y hay otro sector que se une desde el amor y la construcción de una voluntad colectiva. Y ahí están lo que aparece como fenómenos de unidad. Tenemos una CGT que se va unificando, un peronismo que se va reorganizando, un derechos humanos y organismos que van todos juntos, ¿no? Nosotros también tenemos un adversario político, que ellos se auto... ¿no? Ellos plantean la cultura como una guerra, nos dicen que somos enemigos, entonces nosotros también nos estamos uniendo en la trinchera de la lucha. Nora, te agradezco muchísimo este esclarecimiento para todos nosotros. Nora Merlin, psicóloga, magíster en ciencias políticas, los has esclarecido muchísimo. Y la verdad, yo estoy un cachito más esperanzado de que cuando empecé el programa a las cinco de la tarde. Ah, bueno. Bueno, una alegría me das. Gracias, Nora Merlin. Bueno, segundo, un abrazo. Un abrazo y muchas gracias.